Buenos días amigos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy lo prometido es deuda, Gaby. Le dije el otro día que el lunes daría los buenos días y poniendo una de tus canciones de fondo, esta chica, esta amiga canta maravillosamente bien. Es Gaby de Ecuador. Entonces ahora mismo os voy a poner para que mientras yo os hablo pues oigáis cómo canta esta amiga. Tiene una voz divina. Vamos por ejemplo, es que tiene un montón de canciones. Por ejemplo, esta última, que tiene aquí Gabriela Franco, se llama mi amiga. Susan Miles. La vamos a poner de fondo, ¿verdad? Y así ya la vamos oyendo todos. Un momentito que baca un poquito el volumen. No, está bien, está bien. Bueno, ahí la tenéis. Voz dulce, linda, canta maravillosamente bien. Bueno, de paso también pues quería, Gaby, con tu permiso, dar un saludo muy lindo, muy cariñoso a los genuinos. Otro grupo que canta también genial. Qué lindos sois. Me habéis puesto un comentario lindísimo. Muchísimas gracias. Y me alegro mucho de que os haya gustado la canción de Leodán, la de Te he Prometido. Estoy viendo imágenes de la amiga Gabriela. Qué buena eres, eres guapísima, ¿eh? Aparte de que tienes una voz muy bonita. De ti sabes lo que me gusta mucho, que eres muy sencilla. O sea, eres una chica muy guapa, cantas muy bien, pero a la vez eres muy sencilla. O sea, eso es lo que me gusta de ti. Tienes buena gente, ¿eh? Tienes una cara, una carita que es que se te ve... Bueno, una chica, vamos, majísima, majísima. La verdad es que para mí, vamos, vamos, me siento muy satisfecha y muy orgullosa de tenerte como amiga, Gabi. Yo te digo Gabi, porque me gusta Gabriela. Es un hombre también muy bonito, muy bonito. Y no os cueloteo lo que te digo, ¿eh? Ya sabes que todo lo que digo, lo digo de corazón. Y gracias a Gabi, os he conocido a vosotros. A este grupo tan tan maravilloso de México y que canta preciosidades. A ver si en el próximo vídeo pongo una canción para que todos los demás, bueno, pues también os puedan oír. Y la verdad es que tenéis que seguir con vuestras canciones, tanto vosotros los genuinos, como tú, Gabi, como los dragones, ¿eh? Que no me olvido de vosotros. Lo que pasa es que el otro día ya os ediqué un vídeo, pero no os vuelvo a mandar otra vez otro saludito cariñoso, ¿cómo no? Estos amigos, majetones, ¿eh? Por cierto, Jorge, el otro día escribí a tu mujer. ¡Ja, qué maja, eh! Me replicó, me dijo que gracias, y... Muy bonita, muy bonita. O sea, genial. La verdad es que, bueno, me siento un mogollón de feliz de poder, pues bueno, promocionaros un poquito, así un poquito con mis palabras, todo es dulzura, ya sabéis, plan cariño, en fin. Pero bueno, como vosotros ya sois profesionales, ya os conocen, ¿eh? Yo simplemente aporto un poquitito. Ya hablamos de una playa, por decir algo, yo tengo ese granito, ¿no? Que aporto, ¿no? Pero bueno, si... Todo lo que sea ayudar, aquí ya sabéis que... Aquí está Silvita, ¿eh? A la tackle, ¿eh? Bueno, ya estoy poniendo un poquito los toquecitos, eso es de gracia, ¿no? De divertida, ¿no? Y bueno, a todos los demás amigos míos, pues nada, ya sabéis, lo de siempre, que os quiero mucho. Ya estamos otra vez a lunes, empezamos una semanita, pues... Bueno, esperemos que duran, ¿no? Para mí no es dura, no son duros ningún día. Bueno, solamente cuando no os veo. Pero bueno, estos días, pues imagino que a mí se están por ahí, algunos de vacaciones, ahora estáis un poquito rendiditos. Pero bueno, yo aquí estoy, dándoos un poquito la chapa, la vaga, ¿no? Cantándoos, hablándoos, promocionando a los amigos, un poquito, ¿no? Para daros un poquito más a conocer, ¿no? Y bueno, pues está grabando ya, Gabi, tu canción, que canta ya, te digo, es que me chifla con tu voz, como cantas, y ahora que es muy fotogénica, muy fotogénica. Pues a ver, amigos, si os pasáis por la página, que ahora os diré, no, la página no es Gabriela Franco, ese es el nombre de la amiga. Ahora mismo os voy a decir la página de ella. Me parece que tenéis que esperar un poquito, vamos a ver, Gabi, a ver si la encuentro por aquí, bajo un poquito esto, aquí la tengo, tenéis que poner Pibi 2255, esa es la página de mi amiga, sin más, entraste en la página y veréis, pues que canta maravillosamente bien, tiene bastantes vídeos, ¿eh? Y bueno, pues, pues lo he dicho. Y ahora me gustaría también buscaros, pero es que esto me va a llevar bastante tiempo, el nombre de la página de los otros amigos que tengo. Voy a intentar buscaroslo, ¿eh? Si me esperáis un poquito, yo sigo hablando mientras tanto del grupo este que ya os digo de México, los Genuinos, pero no sé cómo se llama la... A ver, como mi amiga Gabi está suscrita a ellos, os voy a decir la... Yo también me suscribí ayer, ¿eh? Cuando los conocí. Vamos a ver. Si tengo suerte, amigos, yo os puedo decir también la dirección de ellos. Y si no, pues bueno, en próximos... En próximos vídeos que os haga, ¿eh? Pues... Pues os la daré, os la archivaré, como dijo aquel, porque me parece a mí que de momento no la voy a encontrar, ¿eh? No voy a tener esa suerte. Bueno, pues de momento lo he dicho, chicos. Ahora me voy a despedir de vosotros, ¿eh? Con un besito, como no, ¿eh? Voy a dar un poquito despistadillas lunes y, bueno, pues yo también, pues tengo derecho a estar un poco torpe, ¿no? Espero que os haya gustado los vídeos que os he mandado, bueno, que os he enviado, quizá ayer por la tarde. Y en el próximo vídeo, ya sin más, me meto en la página de ellos, os pongo una música, una canción que escoja así al azar del grupo Los Genuinos, que os escucháis y os hablo un poquito más. Pues hago una buena mañana y en todo momento os acompaño. Venga, hasta más tarde, amigo.